Ahora en sus Biblias, por favor, a Santiago. Capítulo uno. Santiago, capítulo uno, del versículo doce al dieciocho. Para ver el proceso de tentación. Bueno, hace unas semanas habíamos hablado de entender a la tentación cuando estamos hablando de Dios. Decía nuestro hermano en Cristo, Santiago, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie. Así que habíamos separado la discusión de tentación en dos diferentes partes. El entender la tentación cuando estamos hablando de Dios y el entender la tentación cuando estamos hablando del hombre. Hay una gran diferencia cuando estamos tratando de entender la tentación entre la tentación. del hombre y la imposibilidad de la tentación cuando estamos hablando de Dios. Dios no puede ser tentado. Y dice en el versículo diecisiete, toda buena da vida y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hablaba esta mañana con nuestros hermanos y hermanas de una de las cosas que no está explicada en muchas de las escrituras, pero que está esperada. Es una expectación Santiago cuando escribió esta epístola, esta carta esperaba y había una expectación de que la audiencia que estaba leyendo esta carta tenía una familiaridad íntima con el Antiguo Testamento. Así que cuando él dice aquí toda buena da vida, toda buena cosa, todo perfecto don viene de lo alto, viene de Dios en lo alto, desciende de Dios. ¿De quién? Del padre de las luces. Eso era una palabra que era muy entendible. Cualquier judío, cualquier cristiano en el primer siglo hubiera entendido que esta es una referencia a la acción de creación de Dios en Génesis capítulo uno. Cuando vemos que Dios creó el sol, la luna y las estrellas y cada una de esas luces celestiales tiene cambio. Tiene sombra y tiene variación. Puede haber un eclipse solar, puede haber un eclipse lunar y vemos que algunas veces las estrellas brillan más que otras noches. Pero del padre celestial, el padre de las luces, de las luces, no hay cambio, no hay sombra, no hay variación. Eso habla del atributo de Dios de inmutabilidad, que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que cuando Santiago está hablando de la tentación, dice la tentación es antitética o contraria a la naturaleza de Dios. El mal de la tentación es contrario a la naturaleza santa de Dios. Así que cuando estés en dificultades, esto es lo que está diciendo Santiago, cuando estés en dificultades, cuando estés en problemas, cuando estés en medio de tribulación, no le eches la culpa a Dios cuando caigas en tentación. ¿Por qué? Porque cada prueba viene junto con ella la oportunidad de tentación. Si rompe una de las llantas cuando estamos manejando, empieza la prueba, ¿cómo vamos a responder? Si nos enojamos, si salimos, si empezamos a patear la llanta, ya fallamos, ya caímos en la tentación y nuestro enojo demuestra el pecado en el que caímos. Pero también vimos cómo es que esta tendencia de culpar a Dios va desde Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, están echándole la culpa a Dios. Dijo Adán, pues la mujer que tú me diste, Dios. Dice Eva, la serpiente que tú creaste, Dios. Parte de la madurez cristiana es el aprender a no poner la culpa donde no pertenece. Dios no puede ser tentado y él no tienta a nadie. No puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Noten eso, no puede ser tentado por el mal. Eso significa, como dijimos hace unas semanas, que cuando Cristo estaba en el desierto, fue llevado para ser probado por el Espíritu Santo. ¿Quién era el que lo tentó? Satanás, el malo. De hecho, en el Padre Nuestro, sí, hay dos diferentes versiones. No sé si lo saben, pero hay dos diferentes versiones. En una de las versiones antiguas, no dice, líbranos del mal, sino, líbranos del malo. Líbranos del malo. Y esa es la que yo prefiero. No nos lleves a la tentación, Señor, y líbranos del malo, que es el que nos va a tentar. Líbranos de Satanás, que es el tentador. Ahora, tenemos que entender que ya no necesita Satanás ir individualmente a tentar a cada uno, porque mucha gente a veces le da demasiado poder a Satanás. Oh, es que el diablo me hizo hacer esto. Y es que Satanás me hizo. Créanme, el diablo tiene muchas cosas más importantes que hacer que tentarnos miles de veces al día. Pero ¿saben qué ha hecho? Ha perfeccionado lo que dijo Juan, en primera de Juan, el mundo. El mundo. El mundo, cuando habla Pablo, cuando habla el apóstol Juan del mundo, estamos hablando del sistema satánico de este mundo, el sistema de tentación. Ya no tiene que venir Satanás y decir, ah, mira, ve y peca, o ve y haz esto. Ya está por donde quiera. Prende uno la pantalla, la televisión, y ahí está toda la oportunidad. Va uno a la playa, y ahí está toda la oportunidad. El enemigo ya ha creado todo un sistema en este mundo para hacer fácil y disponible toda la tentación del mundo. Uno puede manejar a Las Vegas y meterse en todo tipo de pecado. O si vive uno en Europa, puede ir a Amsterdam y participar en todo tipo de pecado. El sistema del mundo. Por eso dijo Juan, en primera de Juan, no debemos de amar el mundo, ni las cosas del mundo. Y como cristianos maduros, o aquellos que estamos madurando, tenemos que entender que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Y eso es bueno, no es malo, no debemos enojarnos porque vemos eso y decir, pues entonces, ¿qué no se supone que Él es soberano y Él es el que está? No, no, no. Sí es soberano, pero Él no es el autor del mal. Él es el gobernador y el controlador, pero no el autor del malo, porque eso es contra la naturaleza de Dios. Y eso nos lleva entonces a entender, entonces, ¿de qué estamos hablando? Veamos el versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15 dice, Sino que cada uno, y empecemos desde el fin del versículo 13, Y Él mismo no tienta a nadie, Dios no tienta a nadie. Sino que cada uno, cada ser humano, es tentado cuando es llevado y seducido, ¿por qué? Por su propia pasión. Así que, punto número uno, entendemos, ¿dónde empieza? ¿Cuál es el proceso de la tentación? Con la pasión. El proceso de la tentación empieza ahí. Ahora, tenemos que entender que técnicamente, técnicamente hay algo que viene antes de la pasión. Es la decepción. Es la decepción. ¿Por qué la decepción? Bueno, pensemos una vez más en el jardín. Está la fruta. El fruto prohibido. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Estás seguro? ¿Estás segura, Eva? Que el Señor dijo que no puedes. ¿Estás segura? ¿Ha dicho verdaderamente? ¿Ciertamente ha dicho eso? La decepción. No hay nada malo con el hambre. Pero robar por hambre es pecado. No hay nada malo con el desear a nuestra esposa. Pero el darse a la lujuria es pecado. Hay decepción. Como hablamos en el estudio de la tarde. Está ese dicho. Puedes ver al menú mientras que no compres. Decepción. Hay ese canto para los niños. O cuidado, ojitos, lo que ves. Ese es un canto que debería ser entonado para todos los adultos. O cuidado, ojitos, lo que ves. Porque el primer paso en el ciclo o el proceso de tentación es la decepción. Se engaña uno. De hecho, había un artículo de un pastor que se llama Doug Wilson. Y él estaba hablando de la reacción que uno puede tener al pecado. Y él dice, quiero que entiendan. No, no quiero que piensen que estoy minimizando la gravedad del pecado. El pecado es grave. El pecado es feo. El pecado es transgresión contra un Dios perfecto. Pero como reaccionamos a ese pecado, es muy importante. Y el ejemplo que él dijo es, estás en tu computadora en el trabajo y de repente sale un comercial de una muchacha en bikini. Y se puede reaccionar de una de tres maneras. Puedes gritar, ¡ay, no! Y hacer un borlote. Puedes decir, ¡ah, mira! Y disfrutar de lo que estás viendo. O puedes decir simplemente, ¡ah, mira! Y borrarlo de tu pantalla. Demasiadas personas se la pasan enfocándose en sus pecados. Y está siempre en su mente. No le den tanto poder a un pecado. No le den tanto poder a una tentación. Muchos jóvenes que tienen problemas con la pornografía le dan demasiado poder. Y se la pasan pensando y pensando y pensando y pensando en eso cuando deberían de estar pensando en las cosas de Dios. Ahora pueden hacer un borlote y la esposa puede estar muy feliz. ¡Ah, mira! Un hombre de Dios. ¿Qué no viste cómo gritó y aventó la pantalla de la televisión contra la pared cuando salió esa muchacha? O puedes simplemente decir, no hombre, necesita un poco más de ropa y cambiar uno el canal. La decepción. Satanás es el autor de la decepción. Nos ponemos a pensar en la realidad que vemos en la palabra de Dios. Que la decepción siempre promete más de lo que da. Se ve muy bueno el sacarte del otro lado de la barda. Se ve muy bueno el carro del vecino o la esposa del vecino. Hasta que uno entra en esa tentación y después no lo es. Nos ponemos a pensar por un momento en el hijo de David, Amnon. Si se acuerdan de él, como es que él quería a su hermana Tamar. La anhelaba, la deseaba y cuando finalmente él cumplió, se cayó esa tentación. ¿Pero qué era lo que pasó primero? La deseaba, la deseaba, la deseaba y luego la decepción. Viene un amigo. Oye, compa, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te destrezas, oh príncipe? Es que quiero a mi hermana. Qué bien amigo, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Tengo una idea. ¿Por qué no pretendes estar enfermo? Y dile a tu papá que manda a tu hermana. Y ahí te puedes acostar con ella. Decepción. Él cayó a esa tentación. Y la escritura nos dice que él la odió. Con un odio igual. Al deseo que él tenía por ella antes. ¿Qué le dijo la misma muchacha? Hermano, no hagas esto. Lo único que tienes que hacer es pedirle. A nuestro papá. A David. El rey. Y él me dará como tu esposa. Él no quería hacer las cosas bien. Dice Adán. Digo, dice Pablo. En primera de Timoteo 2.14. Que Adán no era engañado. Pero la mujer. Fue engañada. Y fue hecha transgresora. Entiendan. Esto no es. Una declaración sexista. Sino simplemente es leer lo que dice Génesis 3.13. La serpiente dijo. La serpiente, dice Eva. ¿Me qué? Engañó. La serpiente. Me engañó. La decepción es engaño. La serpiente. Me presentó con una decepción. Y yo comí. ¿Y cómo fue engañada? Viendo. Viendo a las cosas. Y con los ojos. Y escuchando. Y escuchando. Las palabras de la serpiente. Susurrando. Mentiras en su oído. En lugar de escuchar la palabra de Dios. Así que nos movemos. De la decepción. A la atracción. ¿Por qué? Porque lo que no es atractivo para nosotros. No puede ser usado para engañarnos. Nadie quiere una carcacha. Nadie quiere una casa que está toda destruida. Y goteada. Y que no le sirve nada. Le faltan tres paredes. Pero nadie quiere eso. Nadie puede ser tentado con eso. Somos tentados solamente. Sobre las cosas. O por las cosas que encontramos atractivas. En Santiago 1.14 nos dice. Que cada uno. Es tentando. Cuando es llevado. Esa palabra de es llevado. Está usada. En el griego. Como línea de pescar. Es llevado. O es atrapado. Nos ponemos a pensar. ¿Qué es lo que necesitas? Cuando vas a ir a pescar. Unos gusanitos. O unos trozos de carne. O sea literalmente diseñas tu. Trampa. Para agarrar. Al animal que vas a atrapar. Que vas a cazar. O el que vas a. Agarrar. Para pescar. Y diferentes peces. Les gustan diferentes comidas. Diferentes cosas. Son atractivas. A diferentes animales. Un gusano es atractivo. Para uno. Y un pescadito pequeño. Es atractivo. Para otro. Y Santiago. Está usando esa misma palabra. ¿Cómo empieza? La tentación. La tentación. La tentación para el ser humano. Es cuando uno es atrapado. Llevado. Y seducido. Y seducido. Esa es la próxima. De atracción a seducción. Y eso es cuando. Lo objetivo. Se hace. Interno. Ya va de afuera. Hacia adentro. O lo pensamos. Como el gusanito. El gusanito. La tentación. Objetiva. Es el gusanito. Flotando en el agua. Enfrente del pez. Esa es la tentación. Y la decepción. Y la trampa. Objetiva. Y está enfrente del pez. Y tú eres el pez. Ahí está. La atracción. Pero cambia la cosa. Cuando el pez. Muerde. A ese gusano. Ya está dentro de uno. Ya la tentación. Del pecado. No es externa. A nosotros. Sino interna. A nosotros. Lo que. Llene nuestra visión. Lo que llene nuestra mente. El objeto. De nuestros anhelos. Va a ser. Lo que perseguimos. Por eso. Tenemos que mantener. Nuestros ojos fijados. Siempre. En Cristo. Sino que. Seducido. Por su propia pasión. Ya ha sido atrapado. Ya es interno. Que es lo que sigue. Y la cosa es que. Santiago. Usó un ejemplo. Que todo. Toda la humanidad. Ya conoce. El ejemplo. De concebir un bebé. Dice. Después. Cuando. Cuando la pasión. Ha concebido. Da luz. La pasión. Pero vamos a hablar. De la concepción. Ya. Cuando. La pasión. Cuando ese anhelo. Cuando ese deseo. Cuando ese pecado. Ya ha entrado. Hay concepción. El pastor. Sinclair. Lo puso de esta forma. Dice. La esperma. De tentación. Entra. Al huevo. De oportunidad. Dice. Muchas veces. Tenemos la experiencia. O experimentamos. Un anhelo. Pecador. Pero no la oportunidad. De ejercitar. Ese anhelo. Y hay veces. Que la oportunidad. De pecar. Está ahí. Pero no tenemos. El deseo. De actuar. En ese pecado. Pero cuando el deseo. Y la oportunidad. Se presentan. A la misma vez. Y nos damos. Le damos nuestra mente. A eso. Entonces. Hay la concepción. Lo ponemos. De esta forma. Hay una diferencia. Entre ver a una muchacha. Y desear a esa muchacha. Y estar con la muchacha. Hay veces. Que uno puede ver a la muchacha. Pero no desea. A la muchacha. Hay veces. Que uno puede desear a la muchacha. Pero no ver a la muchacha. Pero es una cosa diferente. Cuando uno la ve. La desea. Y tiene la oportunidad. De participar en ese pecado. Y lo puede ser para cualquier cosa. Ver el reloj. Desear el reloj. Y es para robarse. El reloj. Es lo mismo. Esa es la concepción. Tenemos que entender. Que estamos. En guerra. Día. Tras día. Tras día. Para matar. El pecado. Uno de los gran teólogos. Se llama. John Owen. O Juan Owen. Dice. Mata. El pecado. O el pecado. Te matará a ti. Pensemos. Por un momento. En David. Y Betzeba. Es un ejemplo. Perfecto. De exactamente. Lo que estamos hablando. Y lo que es interesante. Es cuando lees. Las palabras. Que son usadas. Para describir. Este mismo proceso. Verso de tentación. En la vida de David. Dice. Sucedió. Él vio. Él mandó. Él obtenió. Él tomó. Y la mujer. Concedió. El mismo proceso. Eso. La tentación. La decepción. La atracción. Y la concepción. Todo ahí. David nunca regresó a ser el mismo hombre. Otra vez. Ahora. Entienden que tan grande. Esa. Esa. Ese pecado. Este era uno de los hombres. Que estuvo con el uno de los 33 hombres. Que estuvo. Escondiéndose con él. En todos esos lugares. Mientras Saúl estaba tratando de matarlo. Uno de los hombres más fieles. Y cayó. A esa tentación. Todo porque. En lugar de estar en la guerra. Como todo cristiano. Tenemos que acordarnos. Que siempre tenemos que estar en guerra. Nunca podemos andar reposando. Como David. Siempre hay que estar en guerra. Contra el pecado. Pero como David. Muchos. Están fuera de la batalla. Él estaba acostado. En su recámara. En el techo. Cuando vio esto. Porque sucedió. Porque David estaba inactivo. Nosotros como cristianos. Tenemos que estar activos. Leyendo la palabra. Estando en oración. Señor. Líbrame. De tentación. Señor. Fortaléceme. Para ser victorioso. El cristiano. Que ignora. El llamado. Que tenemos. Y las responsabilidades. Que tenemos. Para estar en guerra. Contra el pecado. Va a ser el cristiano. Que va a empezar. Con el pasar del tiempo. A ignorar. Los mandamientos. Más básicos. De Dios. Podemos pensar. En la tentación. Como. La tela. De una araña. Que en cuanto uno se mete en ella. Es muy difícil salir. Y tenemos que entender que. El fin de la muerte. Nos dice. Del fin del pecado. Es la muerte. Dice la palabra de Dios. Y cuando el pecado es consumado. Engendra. La muerte. Igual como la unión. De David. Y Bezabé. Terminó en la muerte. De Urias. Terminó en la muerte. Del bebé. El pecado. Dentro de nosotros. Crece con una misión. El matarnos. El destruirnos. Hay una caricatura. Un. De. 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 A un leoncillo. Y el leoncillo. Tiene escrito. Pecado. Y está chiquito. Y le anda dando de comer. Carne a este pecado. Alimentando al pecado. Y luego después demuestra. Obviamente pasó el tiempo. Y está este león. Saliendo de la jaula. Ya. Un pecado. A punto de matar. Al mismo joven. Que ha estado alimentándolo. Es peligroso. Para nosotros. Como cristianos. El ignorar. Que la tentación. Es interna. A nosotros. Es llevado. Y seducido. Por su propia pasión. Después. Esa pasión. Ha concebido. Da a luz. El pecado. Y cuando el pecado. Es consumado. Engendra la muerte. Y luego viene el cargo. De Santiago. Amados hermanos míos. No se engañéis. No te engañes. Pero. Noten como habla Santiago. Como cualquier pastor. Que ama a sus ovejas. Amados. Queridos. Tiernos amigos. Hermanos. Familia. Escúchenme. Dice. No se engañen. No se engañen. Decepción. Hay decepción externa. Y decepción interna. La autodecepción. Es una de las más peligrosas. No estoy pecando. No estoy pecando. Es por eso que la pregunta. En nuestro catequismo. Esta es importante. Es que es el pecado. Pecado. Es cualquier. Falla. En conformarse. A la ley de Dios. El pecado. Es cualquier. Transgresión. Contra. La ley. De Dios. Está escrito. Claramente. Para que no podamos. Engañarnos. Estamos. Fallando. A conformarnos. A la palabra de Dios. Estamos en pecado. Estamos en. Transgresión. Activa. A la palabra de Dios. Estamos en pecado. Pero. El mundo. Quiere decir. No es pecado. Es lo que dice el mundo. Cuando se trata. De la aborción. No es pecado. Estás ejerciendo. Tu libertad. Humana. Matrimonio. Entre hombre. Y hombre. No es pecado. Simplemente. Es amor. El darle. Medicinas. Que permanentemente. Van a destruir. A niñas. Y niños. Para. Prohibir. Que las hormonas. Pubertas. Puedan empezar. Dice el mundo. Que no es pecado. Que está perfectamente bien. No os engañéis. No os engañéis. Estamos hablando. En términos de tener bebé. Concepción. ¿Verdad? Y allá. Ya tenemos en nuestra mente. Esa imagen. De nacer. Como nace el pecado. Atracción. Decepción. Concepción. Pero a comparación. De eso. Versículo 18. Nos dice. En él. En el ejercicio. De su voluntad. La voluntad de Dios. Él. Nos hizo nacer. Si ven. Esa comparación. Como nace el pecado. Y como estamos nosotros. Nosotros. Somos aquellos. Que han nacido. Por la palabra. De verdad. Porque. Para que fuéramos. Primicias. De sus. Criaturas. Esa gran diferencia. Dios. No puede pecar. Y Dios. Es el que nos ha hecho. Nos ha hecho nacer. Por la palabra. De verdad. Quien hace nacer. El pecado. Y la tentación. Nosotros. Nosotros. Siendo engañados. Cayendo a la decepción. Dándonos a la atracción. Y. Dándonos a la concepción. De pecado. En nuestro corazón. Pero. Nosotros. Que somos hijos de Dios. Somos porque. Él. Ejercitó. Su voluntad. Nos hizo nacer. Por la palabra. De verdad. Para que fuéramos. La. Primicias. De sus criaturas. Esa es la regeneración. El volver a nacer. De nuevo. El ir de ser. Un pecador. A ser alguien. Que ha nacido. De nuevo. En Cristo. Al escuchar. La palabra. De verdad. Para ser. Primicias. De sus criaturas. Es el ser. El ser. Renovado. Y ser una nueva creación. Completamente. Restaurado. Santiago. Nos. Da. Todo. Lo que necesitamos. Para continuar. Peleando. Contra el proceso. De tentación. Somos hijos. De la verdad. Tenemos que caminar. En la verdad. Tenemos que andar. En la verdad. Y en cuanto. Vemos esa tentación. Tenemos que huir. Huir. De Satanás. Y él huirá de usted. La próxima semana. Continuaremos. Con el versículo 19. Que dice esto. Sabéis. Mis amados hermanos. Pero cada uno. Sea pronto. Para oír. Tardo. Para hablar. Tardo. Para la ira. Vamos a nuestro señor. En oración. Padre nuestro. Te damos gracias. Por tu amor. Y tu misericordia. Para con nosotros. Señor. Sabemos. Que tú no eres. El autor. Del pecado. Que tú. Eres. El padre. De las luces. Que tú no cambias. Eres el mismo ayer. Hoy. Y siempre. Señor. Que tú no puedes ser. Tentado por el mal. Pero señor. Nosotros sí. Sí podemos ser. Tentados. Sí podemos ser. Engañados. Si podemos caer bajo decepción. Ayúdanos. A través de esa palabra. De verdad. A no caer en las trampas. Del enemigo. Danos fuerza. Para vencer. Ayúdanos. Señor. A ser vencedores. Y a matar el pecado. En nuestras vidas. Día. Tras día. Minuto por minuto. Señor. Tráenos en victoria. Esta próxima semana. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.